Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Aquí tenemos WorkCoin, que se lanza la versión 2.0, ¿vale? Y ya han metido, pues, el tema de referidos. Únete a WorkCoin con este link que dejamos aquí abajo. Y, fijaos, te puedes canjear 81 WorkCoins que valen 305 euros en los próximos 12 meses. Quiero decir, que esta tontería, pues, te da 300. ¿Qué tenéis que hacer? Pues, escaneaos el iris y dirás, joder, pues, nos van a tener controlados. ¿Más? No creo. Así que, si no puedes, con tu enemigo, únete a él. Es un poco lo que hemos hecho nosotros, no os engañéis, tampoco... A ver, es interesante, al final, probar este tipo de cosas, ¿vale? Merece la pena. Dar un vistazo, por lo menos darle una oportunidad. Dejamos el link abajo. Y un poco, ¿qué es? Bueno, para todos los humanos, es un proof of humanity, es una prueba de que eres un ser humano. Ahora mismo hay 2.658.000 metidos, 120 países con identificación. Los orbes los tenéis en... Bueno, pues, en diferentes sitios. Por ejemplo, en Madrid, pues, está en la estación de Príncipe Pío, por ejemplo. Y hay varios sitios donde puedes verlos. Se han reclamado 47 millones de WorldCoin, ¿vale? Transacciones, 13.600.000. Transacciones diarias, unos 67.000 países, 35 países ahora mismo. Aquí veis un poco los países, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Perú, España, ¿vale? Aquí tenemos Japón, está Japón, está Corea, está Hong Kong, está la India, está Turquía, está... La mayoría está ahí. Tenemos a Francia, Inglaterra, ¿vale? Y unos cuantos países. No está mal, no está mal, ¿vale? No está nada mal. Fijaos, ahora mismo el precio son 3.78, es un precio relativamente alto, ¿vale? Pero bueno, no está mal. Quiere decir, la capitalización que da son 37.700 millones, porque son 10.000 millones de WorldCoin. Esta, al final, llegará bastante alto, que eso no quiere decir que durante el camino tenga bastantes correcciones, que tendrá un montón. Pero bueno, es una forma de ir ingresando. Es una forma de ir ingresando. Aquí están los 10.000 millones. Aquí están los holders. Fijaos que la mayoría están dentro del sistema y se irán distribuyendo a medida que se vayan solicitando. Así que, bueno, es una forma de sacar pasta, ¿vale? Salió a un y pico, han tocado a los cuatro y pico. Bien, se estará... están todos los exchanges, en Binance, en Coin, bastantes sitios. Y bueno, es gratuito. Al final es gratuito. El producto eres tú, ya lo sabes, no tienes ningún tipo de problema. WorldCoin es un pasaporte humano para internet. Te puedes suscribir a la newsletter, aquí. Cada vez saldrán más aplicaciones. Este creo que está... lo veo bastante claro que este tipo de proyecto irá... irá más. No sabemos qué capitalización tendrá, pero irá más. Al final, una identidad digital única a nivel mundial. Pues imaginaos todas las aplicaciones que puede... que puede tener bajo su paraguas, ¿vale? Está diseñado para convertirse en la red financiera de identidad... e identidad digital más grande del mundo. Proporciona acceso universal a la economía global independientemente del país y antecedentes. Y que cada humano se beneficie. Aquí tienes el paper. El WLD. El iris. Aquí, el ojo que todo lo ve. Bueno, pues te va a ver a ti. Si no puedes, únete a él. Creemos en el derecho de la privacidad. El valor inherente de los seres humanos. La igualdad. Igualdad, está bien. Y la colaboración pública y abierta. ¿Vale? Así que... Puedes buscar un orbe. Por ejemplo, aquí tenemos los países. España. Es uno de los estos. La vería de América. Granada. Tienes unos cuantos. Fijaos los países. Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, México, Portugal, República de Borea y Singapur. Bueno, pues aprovechaos los que estéis aquí. Argentinos, chilenos, españoles, mexicanos. ¿No está mal? Portugueses. Oye, pues la mayoría... Hay bastantes países latinos. No sé por qué nos han puesto a nosotros. Pero seguramente porque seamos los más proclives a este tipo de cosas. ¿Vale? Dejamos el link abajo. Cualquier duda, pues nos puedes preguntar. ¿Vale? También puedes trabajar. De hecho, a nosotros nos ayudaron unas chicas muy amables que estaban allí. Te hacen todo. Así que, fantástico. ¿Quieres subirte al nuevo orden mundial? No te preocupes. Nosotros te ayudamos preguntas frecuentes que es identidad digital con preservación de la privacidad. El token y una aplicación, pagos, compras, transferencias. Y esto es ir haciendo más cosas. El token, la aplicación y la identidad digital. Te registras. Te descargas la aplicación. ¿Vale? Luego, sigues las instrucciones de un operador para verificar tu condición. O sea, que básicamente vas allí, te escaneas el ORP, te escaneas el iris y ya está. Te vas recibiendo, pues, 25 tokens. Luego, 3 cada 2 semanas. Bueno, vas haciendo una, digamos, una... ¿Cómo diríamos? Te vas haciendo un pequeño porfolio, una pequeña cartera de tokens y vas recibiendo los tokens según se va validando. A ver, ¿tiene problemas? Pues, a veces queda bastante congestión. Pero, en general, funciona relativamente. Con los tokens, de momento, no puedes hacer nada, pero los puedes cambiar por dólares, por ejemplo, o por euros. Pues, ya está. ¿Cuánto valdrán los tokens? Pues, no sabemos. Pero, hombre, si va todo bien, pues, seguramente esos 10.000 millones de tokens ahora, pues, por 10 son 100.000 millones, por 100 son... Puede llegar a los 100. Un billón de dólares, está bien. Podríamos decir que sería una cifra muy alta, pero razonable para este tipo de proyecto. Así que, nada. Warcoin, mucho más interesante de lo que parece. Y no he hecho más que empezar. Y el que quiera, pues, te unes aquí y ya sabéis. Un abrazo y hasta siempre.